Un jugador del Bilbao acaba de desencadenar un cambio sorprendente que desafiará todas las expectativas. Hola, hermanos vascos, sean todos bienvenidos. Miquel Vesga, jugador del Athletic Club, está a punto de experimentar un cambio asombroso en su vida, y para no perderse ninguna noticia de los leones, suscríbanse ahora mismo al canal y reciban todas las novedades de primera mano. Miquel Vesga, antes subestimado y con el octavo contrato más bajo, ha destacado significativamente en esta temporada con el equipo de Ernesto Valverde. El centrocampista alavés, con tres goles y una asistencia en esta primera mitad de la temporada, ha logrado un gran hito al convertirse en el décimo jugador del Athletic Club en superar un récord en el club. Con el regreso de Ernesto Valverde al Athletic Club, la trayectoria de Vesga ha cambiado drásticamente, consolidándose como pieza fundamental en el equipo. Miquel Vesga se ha convertido cada vez más en protagonista en el equipo, lo que ha generado destacados en la prensa española y entre los aficionados. El cambio en la carrera del jugador ha sido sorprendente y lo vamos a discutir ahora, pero antes, para seguir recibiendo todas las novedades del Athletic Club, denle me gusta a este vídeo ahora mismo. Solo así las noticias del Athletic Club Bilbao llegarán hasta ustedes. Vesga ha renovado su contrato y los números son sorprendentes. Antes, Vesga tenía el octavo contrato más modesto en el equipo principal, con un salario de 480,000 euros netos, cantidad similar a la de su compañero Iñigo Lecue antes de su última renovación y ligeramente superior a la de Miquel Valenciaga. Su renovación incluye una cláusula de rescisión de 50 millones de euros, junto con un sustancial aumento salarial, igualando su salario al de Raúl García, ambos recibiendo un millón. Vesga es ahora el décimo jugador en alcanzar este nivel, marcando el primero en esta temporada, siguiendo el ejemplo de Ollansanset, renovado recientemente hasta junio de 2032, que recibirá 1.2 millones, una cantidad notablemente superior a lo que ganaba hasta 2022, 290,000 euros. Esta es la cuarta renovación del equipo bilbaíno en esta mitad de temporada, junto con Eduares, Unai Gómez y el extremo Nico Williams, quien además se convierte en el segundo jugador mejor remunerado en el equipo, con 5 millones de euros netos, ligeramente por debajo de su hermano Iñaki, 5, 4 millones. ¿Ustedes, aficionados del Athletic Club Bilbao, están de acuerdo con la renovación de Miquel? ¿Qué opinan? Escriban en los comentarios, ya que la afición siempre ha sido un diferencial en la historia del Athletic y seguramente no será diferente ahora.